Hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a ver de las 5 cosas que han cambiado en América Latina y que se han vuelto mal. Bueno, no solamente en América Latina, pero igual son 5 cosas que se han vuelto triste en un continente tan alegre como América Latina. Por culpa del COVID. Bueno, para mí no es la culpa del COVID, sino la culpa de las restricciones del COVID, que es otra cosa, porque el COVID en sí para mí es triste, pero es más triste aún lo que hacen los humanos. Pero bueno, es otro debate. Cosa número 1 que ha cambiado y que no me gusta es el tapabocas, que es donde la pareja de la linda gente de América Latina y sobre todo pues sus mujeres. Pues, ¿qué ha pasado? Pues ahora en el exterior o en el interior se necesita un tapabocas. Bueno, felizmente en Europa quitaron el tapabocas en el exterior, pero yo creo que lo van a colocar de nuevo en el interior cuando llegue el invierno. No obstante, en América Latina desde hace ya año y medio, casi dos años, se necesita un tapabocas. Entonces, pues, ¿qué hay de peor que ni poder ver bien la cara de un humano? O sea, a un humano siempre le gusta reconocer, ver, pues no se puede. Y obviamente hay muchas lindas mujeres cuya cara lastimosamente ya ni se puede ver. Cosa número 2, saludarse con un besito. Bueno, en América Latina en general es un besito en la mejilla derecha y ya no se puede hacer. Pues con el COVID ahora es un hola, ¿cómo estás? Pues no me parece tan chévere. Era mucho mejor antes cuando se podía dar un piquito y sobre todo otra vez. La chica es bonita. Y pues con los hombres también, pues, saludarse con la mano era un poco mejor. Ahora aún no sé cómo hacen, pero no me gusta tanto. Cosa número 3 que ha cambiado, que antes me gustaba, pues, sobre todo ahí como francés, el latinoamericano en latino, pues, te invita más a su casa. Pues ahora con el COVID les da más miedo invitarte a la casa, pues, por el COVID. Y, entonces, si tienes la oportunidad de ir a una casa de alguien, pues, lo que no me gusta es gel y, sobre todo, a veces, en los pies. Entonces, por ejemplo, aquí está un zapato. ¿A qué va a servir poner gel aquí? Pues, igual son microbios sobre microbios. Pues, el gel va a quitar microbios, pero no creo que quite mucho. Bueno, no me gusta esa costumbre. En Europa no lo hicieron tanto, pero en América Latina lo hacen más. ¿Siguen haciéndolo? Me pueden escribir en los comentarios si todavía lo hacen. Bueno, respeto a los que lo hacen, pero me parece un poco raro. Pues, si pisas popo y pones gel, huele el popo, es popo. Cosa número 4. Los bares. Los latinos son muy rumberos, pero ahora les da más miedo ir a los bares. Se quita como, como decir, la esencia de ellos, la identidad de ellos, ir a los bares y bailar. Bueno, felizmente ahora lo hacen, pero se quito mucho. Entonces, la alegría ahí se va. Cosa número 5. Bueno, está casi relacionado con lo de los bares, pero... Cosa número 5, pues, los latinos normalmente son gente alegre. O sea, que haya estemosamente pobreza en el continente, atracos, corrupción. Pero ahora todos los temas se debaten sobre el COVID. Entonces, que murió, que la muerte, que vi en la tele, que las contaminaciones, que ahora estamos en pico, ahora estamos en plena pandemia, bla, 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 bla. Entonces, otra vez, pues, se quita la alegría del latino. El latino es un ser mucho más alegre que en muchos continentes. Y ahora, pues, pues, no todos, obviamente, pero ya, ¿cómo que les da más miedo? Y si les da miedo, pues, lo hablan y se quita la sonrisa. Bueno, igual no se ve con el tapabocas, pero igual se quita como la alegría y se transforma en miedo. Bueno, esas fueron las 5 cosas del COVID. La muerte. Espero se vaya la pandemia. Ya ha bajado mucho en Europa. Ahora están como manipulando para vacunarse. Bueno, no tengo nada contra los vacunados. Incluso estoy vacunado. Pero digo manipular porque ya las olas de muerte han bajado mucho. Ahora solo hablan de contaminados asintomáticos. O sea, contaminados sin sentir nada. Ya no es tanto enfermedad. Bueno, no quiero hacer un debate sobre ello. Espero que viva la vida y que espero que cuando se vaya el COVID y sobre todo se vayan esas restricciones, porque la gripa seguirá normalmente, pues, espero que vuelva la vida como antes y que los latinos vuelvan a ser chéveres como antes. Bueno, siguen aún más chéveres que los europeos, pero... ¡Qué tristeza de esas 5 cosas! Bueno, ¡hasta luego!